Desde tempranas horas de hoy 26 de marzo fueron muchos los barranqueños que salieron de sus hogares a reclamar el subsidio del gobierno de familias en acción. Es importante que tenga en cuenta la siguiente información para no generar confusiones y este trámite lo pueda hacer de la mejor manera y con la protección que dan a conocer las entidades de salud. Primero, para pagos bancarizados desde este 26 de marzo podrán hacer retiro de los subsidios de familias en acción a través de los cajeros automáticos dispuestos por el Banco Agrario en la ciudad. En la Comuna 1 estarán disponibles los cajeros ubicados en Comultrasan, Barranca Bermeja 1, Banco Agrario, el sector comercial, Biccionarios, Juriscot, Más por Menos y El Éxito. En la Comuna 4, Autoservicio Alameda. En la Comuna 5, Banco Compartir y en los corregimientos lo podrán hacer precisamente en el centro para quienes viven en esta zona rural de la ciudad. Es importante igualmente que tengan en cuenta que las familias que reciben este beneficio a través de giros lo podrán reclamar a partir del 31 de marzo. Los puntos de atención serán apuestas en La Perla para los que tengan los dígitos de sus cédulas terminados del 1 al 5. Y en el edificio Puerto Real, en la oficina 102, los dígitos terminados del 6 al 0.